Y el Bosch ya es un deporte donde gigantes guerreros de corazón encuentran una motivación para seguir adelante pese a las adversidades. Cristian López nació con distrofia muscular igual que su hermano Eduard y juntos decidieron afrontar su enfermedad. Bueno pues él falleció lastimosamente hace dos años pero me ha dado la valentía y la motivación para seguir luchando en este deporte y traer triunfos. Ángela conoció el Bosch hace un par de años con recomendación médica y lo que inició como una terapia hoy se ha convertido para ella en la práctica de un deporte de alto rendimiento. Para mi discapacidad no decaer, o sea no se va a degenerar, entonces pues ha servido para que no decaiga. Deporte con el que sueñan en grande. Quiero más adelante que sea campeón y quiero esperar que los entrenadores me vean todo el entusiasmo. En marzo será la cita internacional, la primera para este grupo de entusiastas deportistas que enfrentarán su primer reto en Brasil, en el Parapanamericano de Bosch.